¿Qué tal amigos televidentes de TVS Canal 13? Quienes hacemos Inti Noticias, hoy nos encontramos aquí en las oficinas del doctor Orlando Chafla, quien es concejal de la ciudad de Río Bamba, con él dialogaremos temas muy importantes y relevantes dentro también en bienestar de la ciudadanía de aquí de la ciudad de Río Bamba y también de las 11 parroquias rurales de la ciudad. Doctor, se están tratando temas muy importantes, dentro de ello hablamos de la ordenanza sobre los asentamientos humanos. ¿Cómo viene este tratamiento netamente para que la ciudadanía conozca? Un saludo cordial a los amigos televidentes. Bueno, como legisladores debemos indicar cantonales, nuestra facultad es de aprobar proyectos de ordenanza, pero también que presentar como ciudadanos y con la experiencia que se tiene, tenemos que presentar propuestas que beneficien a la ciudadanía. Dentro de nuestras competencias como concejales, aprobamos la ordenanza para la regularización de asentamientos humanos. Bueno, esta ordenanza ya va cerca del año que se encuentra vigente. Tiene como propósito fundamental establecer, generar espacios para que los conciudadanos que tienen escrituras globales puedan tener ya sus escrituras individuales. Hay que tener en cuenta y como antecedente que durante décadas los gobiernos municipales de este cantón de Río Bamba, los gobiernos municipales no han dado atención a nuestras parroquias rurales. Esto ha hecho que la migración de nuestros conciudadanos desde las parroquias rurales o de diferentes cantones vengan a la ciudad de Río Bamba y se ubiquen en los alrededores de la circunvalación. A la presente fe ya tenemos un aproximado de 100 asentamientos que han realizado, identificados, que de alguna forma están requiriendo información para iniciar el proceso de regularización. Uno de los requisitos es que sean más de 10 lotes y que el 30% estén habitados. Son sólo como para graficar como ejemplo. Si son 15 lotes, son más de 10, ¿no es cierto? El 30% tiene que tener mínimo 6 casas construidas, habitadas. Eso da la facultad mediante la potestad administrativa de realizar el proceso ya de enregar las escrituras individuales. Pero ahí estamos teniendo un pequeño inconveniente. Tenemos un pequeño inconveniente dentro de los requisitos. Dentro de los requisitos es tener con los permisos correspondientes del agua potable a través de la empresa pública de la EPMAPAR. Y como ciudadano, debo indicar, conociendo esta realidad, para aprobar esos estudios se requieren mucho tiempo, muchas correcciones que tienen que realizar. Eso, desde mi punto de vista también, es una de las causas para que se retrase este proceso de regularización de asentamientos humanos. Otro de los elementos para retrasar los procesos de asentamientos humanos es que también las personas que están en posesión no tienen derechos y acciones, sino que han comprado así mediante documento privado y no tienen así la titularidad en la escritura pública en derechos y acciones. Son algunos requisitos que se tienen que ir cumpliendo, pero aquí estamos para, como concejales, ir recibiendo la información de la ciudadanía. A la presente fecha se han legalizado solamente dos asentamientos humanos. Esto demuestra que tenemos, no recuerdo este momento, pero son dos a la presente fecha. Esto demuestra que, como concejales, tenemos que realizar un nuevo proceso. Y ya con el diagnóstico real de lo que está sucediendo a la presente fecha, tenemos que generar una nueva propuesta de ordenanza. Hay que ser más flexibles en los requisitos. Por eso invita a la ciudadanía a que se acerquen a las oficinas de Urlano Chafla, cuenten sus novedades, sus inquietudes, sus propuestas, las sugerencias que nos puedan formular para, en nuestra condición de concejales, poder plantear una nueva propuesta. Y en esa línea estamos recogiendo las propuestas, las iniciativas, para generar una nueva propuesta que nos permita regularizar los asentamientos humanos, tomando en cuenta que ya un ciudadano con su escritura individual puede construir su casita. Imagínense, si no tiene escritura, no puede construir su vivienda, no tiene derecho al servicio de los servicios básicos. Entonces, ese es un problema social que queremos dar solución y por eso, insisto, la invitación pública a todos los sectores que se encuentran en esta circunstancia, pero a los más de 100 asentamientos humanos que se encuentran identificados. Muchísimos de ellos no cumplen esos requisitos, por no decir un gran porcentaje, no cumplen esos requisitos. Por eso queremos de buena fuente recibir toda esa información para procesar y generar una nueva propuesta. Doctor, ¿estos acontecimientos necesariamente suceden por la situación de que hoy existe también tráfico de tierras, solamente por algunas personas que están realizando las lotizaciones o las urbanizaciones que no tienen los permisos correspondientes en ese aspecto? Bueno, ese es un proceso también que se tiene que, a través de la instancia operativa institucional, dar el seguimiento correspondiente, pero también hay otras instancias que tienen que intervenir ante estas realidades. Hay otros niveles institucionales que, en función de sus roles, tienen que actuar, de oficio inclusive, pero nosotros aquí, como nivel de gobierno cantonal, estamos dando toda nuestra apertura, todo nuestro contingente para buscar soluciones a los problemas que aqueja nuestra conciudadanía, en especial a las personas que no tienen subtítulos de propiedad en forma individual. Muchos tienen en forma global las escrituras, no están cumpliendo el porcentaje del 30%, muchos, eso tenemos que buscar la flexibilización para dar respuestas necesarias y oportunas a nuestros conciudadanos. Bueno, doctor, también se vienen realizando diferentes actividades dentro del gobierno de la provincia, usted como consejero provincial ha realizado diferentes actividades en coordinación, llegando a los diferentes cantones, parroquias y comunidades. Bueno, debemos indicar a la ciudadanía con claridad, Orlando Chabla está más de un año en funciones como consejero provincial delegado por el ingeniero Napoleón Cadena, en la presente fecha estamos ahí como funcionarios, como servidores públicos, estamos cumpliendo a cabalidad nuestras actividades, hemos aprobado nueve proyectos de ordenanzas, en la presente fecha estamos articulando todo el trabajo en temas de legislación y fiscalización para dar la atención a nuestras comunidades en el sector rural, porque es la competencia del gobierno provincial. Atención oportuna a las comunidades en vialidad, riego, ambiente, producción, pero por supuesto también fiscalizando los temas del presupuesto participativo, que es una política pública e institucional de más de 10 años, implementada por el gobierno provincial, que ha sido acogida y respaldada y legitimada por la ciudadanía. Eso también damos el seguimiento correspondiente para que nuestros conciudadanos vayan viendo cuál es el accionar, cuál es la respuesta a nuestros conciudadanos. Solo por mencionar, articulamos todas las peticiones con el gobierno provincial, con el señor prefecto, las propuestas desde la ciudadanía. Estamos en las próximas semanas por firmar, a nivel cantón de Río Bamba, por firmar el contrato del centro de capacitación en el sector de los ECELES, que abarcan más de cinco comunidades, por un valor de 93 mil dólares. A la presente fecha ya se encuentra adjudicado. Tenemos que esperar ya la firma del contrato. En fin, son esos procesos que se vienen articulando, siempre dando respuestas a la ciudadanía. Y como consejeros, apoyando y respaldando la gestión del compañero Mariano Curicama, porque nosotros como consejeros tenemos que aprobar el presupuesto para la inversión pública, pero también para la inversión social desde el nivel de gobierno provincial. Bueno, así es, amigos del viento. Es importante también lo que nos ha dado a conocer el doctor Orlando Chanfla, como consejero provincial, también de la misma manera, y consejal de la ciudad de Río Bamba. Importantes puntos sobre lo que es la ordenanza de los asentamientos humanos aquí en la ciudad de Río Bamba, y también sobre las diferentes actividades que realiza como consejero provincial. Amigos del viento, continúen en nuestro noticiero. Tras la pausa volvemos con más información. Continúan ustedes.